¡Aquí vamos al fin! ¡Aquí vamos al fin! ¡Hablete con esto! ¡Hablete con esto! ¡No me regalemos un cuarto aplauso! ¡A mamario, por favor, un cuarto aplauso! ¡No me soñan ahora, ¡Hablete con esto! ¡No me soñan ahora, ¡Perfecto! ¡Oye! Delito, desde el Parama, ¡es de ahí un baile que se llama El Humor, ¡Que yo tengo un battle boy! ¡Que yo tengo un battle boy boy! ¡Na mamario, esta el boy boy boy! ¡Tú quieres un battle boy! ¡Que yo tengo un battle boy! ¡Que yo tengo un battle boy boy! ¡Den mamario, esta el boy boy! ¿Cuántos quieren bailar, güey? Si quieren bailar, güey, selecta. ¿Estamos listos? ¡Manda! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos?